Bueno, lo decíamos, varios servicios justamente afectados por este paro de mañana de 24 horas. A ver, uno de ellos, los colectivos. Sí, todos los pedidos de transporte. Exacto, varias cuestiones que tienen que ver con el transporte. Pero nos acompaña en esta edición central Hugo Paramara, que nos va a estar ayudando a entender qué va a pasar justamente y de qué manera van a funcionar o no los servicios mañana jueves. Claro, exactamente, en colectivos, trenes, subtes y también en aviones, que dado que el paro ya tenía una fecha previa, se pudieron reprogramar algunos vuelos, pero por supuesto va a haber demoras y va a ser una complicación para quienes quieran viajar. Bien, Hugo, ¿qué va a pasar con los colectivos? A ver, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Tal como lo están señalando, una jornada que promete ser complicada, no solamente mañana, sino ya desde ahora, porque hay algunas líneas ferroviarias, como en el caso del Roca, que la última formación va a partir 21 y 58, en un rato nada más. Y en el caso del Mitre, la última formación partió ya a las 19 y 30, y progresivamente las distintas líneas ferroviarias se van a ir adhiriendo a esta medida de fuerza. Así que no confiarse, no tener en cuenta, no pensar los usuarios que va a comenzar a la medianoche, porque en el caso de los trenes, a medida ya en algunas líneas se está llevando a cabo. Mientras tanto, en cuanto a los colectivos, hay algunas empresas que no van a estar adhiriendo a esta medida de fuerza, este paro general, por ejemplo, la empresa Dota, que son varias líneas de colectivos, la 6, la 7, la 8, la 9, en el sector de la Ciudad de Buenos Aires, también hay líneas que recorren el conurbano bonaerense, la empresa Tomás Guido, San Vicente, tampoco van a adhirir mañana, por lo que van a estar funcionando. Pero hacemos una salvedad, porque lo van a hacer con menos unidades, es decir, con frecuencia más espaciada. ¿Qué va a pasar con los vuelos? Bueno, los gremios aeronáuticos adhieren también al paro general, por lo que mañana no va a haber vuelos, ni de las líneas argentinas, ni tampoco de las empresas aéreas privadas. Finalmente, algo para tener en cuenta, en la ciudad, a raíz de este paro, el estacionamiento va a ser libre, se va a poder estacionar en los lugares donde habitualmente no se permite estacionar, mañana, sí, entre las 7 y las 21, esos lugares que habitualmente no están permitidos, mañana sí va a poder estacionar, por ejemplo, en las avenidas. Y en los lugares donde habitualmente está prohibido las 24 horas, mañana también rige la misma situación. En cuanto al estacionamiento medido, queda liberado, y en cuanto a la ecovici, se va a poder circular sin pagar el arancel. Y por último, en cuanto a los peajes, es muy probable que en algunas autopistas se liberen las barreras y que se pueda circular sin abonar el peaje. Esta es la situación a esta hora, pero reiteramos, Pablo, hay algunas líneas ferroviarias que ya comenzaron la medida de fuerza. Gracias, Hugo. Allí, completo informe de Hugo Palamara sobre los servicios que mañana no funcionarán. Como decía recién, hubo algunas líneas de trenes. Atención, ya no están funcionando. Es como consecuencia, claro, de la medida de fuerza. Pero hay varias cuestiones a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar mañana, por ejemplo, Florencia, con los hospitales? Claro, justamente porque esto no se trata nada más del transporte, sino decíamos, son muchos los sindicatos que adhieren a esta medida, y es por eso que los hospitales simplemente van a tener una guardia para emergencias, una guardia reducida, con poca atención de personal, y las cirugías que estaban programadas en los hospitales públicos han sido reprogramadas. Así que, bueno, atentos a eso. Si había alguna intervención, bueno, averiguar para cuándo se reprogramó. Bien, hablemos ahora de los colegios, ¿qué va a pasar con la educación en la República Argentina? Mañana jueves, el día del paro general. Bueno, el sistema educativo también se plegará al paro. El gremio Cetera, el principal sindicato docente, ratificó su postura de apoyo a la medida en todas las escuelas públicas del país, como así también lo hicieron ATU-PCN, que formarán parte de la acción gremial. Bueno, de los colegios, atención, ¿qué va a pasar con los supermercados? Sí, con respecto a los supermercados, hay algunas posiciones encontradas. Porque si bien las grandes cadenas dicen que no van a adherir al paro y que sí es necesario porque los empleados no pueden llegar, van a hacer la atención a través de empleados jerárquicos. Hay muchos comercios, sobre todo de barrio, que se van a adherir por el poco movimiento de gente que va a haber en la calle porque la gente no se va a poder trasladar. Es por eso que las grandes cadenas de supermercados dijeron que no se adhieren, pero que sí van a intentar ver de qué forma el personal jerárquico puede dar la atención. Bien, la cuestión banco no van a funcionar, tantos públicos como privados. No habrá actividad justamente bancaria. El gremio ratificó que se plegará al paro general y adelantó que por ese motivo, reiteramos, no habrá atención en ninguna entidad financiera del país. Bueno, hasta aquí lo que va a suceder en el día de mañana. Recién veíamos el servicio del transporte y las cuestiones que hacen, por ejemplo, a la educación, a los bancos, a los hospitales. Pero estuvimos dialogando con Hugo Yasky sobre la medida de fuerza de mañana. Y esto decía. Estamos seguros que mañana va a ser una jornada de paro histórica, un parazo nacional que en todas las provincias va a tener una repercusión fuerte. Sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil. La aprobación de la ley, llamada ley base, sería un agravante. Lo mismo que el DNU, que ahí sigue vigente. Creo que la reforma laboral, el intento de convertir al sindicalismo en una especie de pieza del pasado, son motivos que van a hacer que este paro sea masivo, que repercute en todas las provincias. Y además, que cuente con la adhesión, hemos recibido hace pocos minutos, la adhesión de la Confederación Sindical Internacional. Y sabemos que los trabajadores de nuestro país, las trabajadoras de nuestro país, mañana, a conciencia, van a estar en sus casas, no van a ir a trabajar. Y respecto a este tema, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al paro general de mañana. Y también anunció que los empleados estatales que no vayan a sus puestos de trabajo van a tener el día descontado. Lo escuchamos. Con respecto al paro de la CGT, que va a ocurrir el día de mañana, ya hemos hablado ayer, en virtud de alguna pregunta que me ha hecho alguno de sus compañeros, paro que no tiene una razón aparente, o una justificación aparente, sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren, se les descontará sus haberes del día, quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra. Obviamente que las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la marcha o que la situación del día de mañana ocasione. Y también contarles que 6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA, un millón y medio de personas no van a poder hacerlo en el interior del país, un millón de personas no van a poder viajar en trenes, y hay 93.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Así que la decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente.